Bandita color mole, ustedes saben que en la ciudad de México hay harta variedad de comida y algo que es muy especial entre todos los consumidores es el desayuno clásico hay varios tipos de desayuno que te venden afuera de las estaciones de metro, afuera de las estaciones de metrobús en la parada del camión, en distintos sitios te venden de todo tipo de comida y ustedes podrán ver en este video los más clásicos, los tamalitos, la canastita con panes, cafecito de todo les voy a sacar en este episodio que van a ver así que disfrútenlo y acompáñenme a disfrutar lo que desayunamos los chilangos en el día a día ¡Qué bolas! ¿Qué tal esa bandita? Bienvenidos a un videazo más Hoy nos encontramos en la zona centro de la CDMX para enseñarles a ustedes qué es lo que desayuna toda la bandita antes de irse a trabajar aquí en la calle hay hartos puestos callejeros, nos ubicamos en la Narvarte es un lugar de mucho movimiento, mucha gente que va de aquí a trabajar a otros lados mucha gente que viene de otros lados a trabajar por esta parte y veremos qué es lo que desayuna la bandita, qué es lo que se le antoja, qué es lo que más se vende a estas horas la dedicaremos un poco con los dueños de los negocios y también con la bandita que vaya los que no tengan tanta prisa para no quitarles tiempo, con la bandita que vaya a trabajar así que acompáñennos mi gente y descubramos qué es lo que desayuna la banda, la racita trabajadora aquí en la CDMX de May como bien sabemos la gloriosa ciudad de México es un lugar de mucho movimiento a todas horas hay gente y a estas horas de la mañana es lo que se le conoce como la hora pico de las, qué serán, como desde las 6 de la mañana ya no güey desde las 5 güey y ahí va a andar un chingo de banda que se va a trabajar hasta las 9 como que se va parando un poco el movimiento y como la gran mayoría sale muy temprano y es un ritmo de vida muy rápido todos salen en chinga y pues ya desayunan aquí en este lapso de en lo que te subes al metro, en lo que te pasas al metrobús, en lo que llegas a la chamba es el momento en que se pueden echar un alimento a la pancita mi May y muchos de ellos son clásicos como todos hemos visto la canastita de pan mi May que tiene sus termos, su termo azul, su termo rojo güey canastita de pan con harta variedad un triciclo y una sombrilla es más vamos a buscar uno de esos para la bandita que no lo conozca se los enseñamos y descubran conmigo los diversos puestos que hay para desayunar aquí en la Ciudad de México mis May, vamos ¿Qué onda mi carnal? ¿Cuál es tu nombre papi? ¿Qué onda? Santiago Mi buen Santiago Oye güey, tú que me imagino que recorres seguido esta zona ¿Vas para la chamba, para la escuela o qué vas a hacer ahorita? Sí, de aquí voy para la escuela güey A huevo güey, qué chido y me imagino que aquí en algún momento te toca desayunar en estos puestos Sí, sí, sí ¿Qué es lo que más te gusta por aquí papi? Este de aquí está bueno güey ¿De las tortitas? Sí, están buenas, están chidas güey Este, tú eres de esos que desayunan entonces acá atascado para aguantar todo el día en la escuela Sí, sí A huevo Y ya después de este desayuno que das ¿Aproximadamente a qué hora te chingas tu tortita güey? Como a las 8 yo creo güey 8 de la mañana ¿Y de ahí hasta qué hora vuelves a probar alimento güey? Yo creo que a las 11 Ah güey Se consiente bien sabroso güey A ver luego a las 11 y luego ¿qué más? A las 2, 3 A las 2, 3 ya la comida güey Habla en serio La comida en serio dice el May A huevo güey Manito ya encontramos un negocio como el que les mencioné Esto es en cualquier parte que vivas May Cualquier colonia Cualquier zona donde sea una parada de camión Una estación de metro Una estación de metrobús güey Cualquier lugar donde haya gente Siempre va a haber un negocio así Que venda pancito, cafecito con leche Tecito güey Vamos a ver qué tanto tiene mi carnal Acompáñanos Buenas carnalito ¿Te alcanzamos pancito ya no? Sí, poquito amigo Sí Ya estamos aquí en el negocio de mi carnalito ¿Cómo te llamas? Eric amigo Mi buen Eric Ahorita vemos que ya toda la banda ya saqueó los panes ¿No? Sí Ya te dejaron estos Que son los menos populares Se le podría decir ¿Cuál es el pancito que te compra más la raza mi carnal? Pues más como las conchas La conchita La clásica conchita Al parecer ya venimos un poco tarde Pero todavía alcanzamos aquí algo de pancito Y también vende Me imagino que café, té y todas esas cosas ¿No carnal? Sí, té Chocolate amigo Ahorita mi carnal Ya vimos que ya quedó poco pan Son aproximadamente las 10 de la mañana Más o menos Están dando las 10 de la mañana Y este ¿A qué hora es cuando toda la banda empieza acá a saquear tu canacita? Que me imagino que llega llena ¿No güey? Sí, desde las 5 y media llego aquí Y ya desde las 5 ya la banda viene por su pancito güey Su café y todo el pedo güey ¿Y cuál es el pan así que dices? No, este por más que lo traigo Este no se lo lleva la banda Este no le late tanta a la gente Sí, al final de cuando yo creo que todo Sí, ahí de gustos ¿No? Exacto Ahí por ejemplo la chilindrina yo la ignoraría a mi may Como que es pan más de señor ¿No güey? Sí Dos señores acá que desayunan su cigarro suelto Su cigarro suelto, su café sin azúcar Y ya se compra su chilindrina ¿No mi may? Ahí chamón, este ¿Tú qué quieres mis santos? Un tecito Un tecito por favor ¿De manzanilla tienes? Sí Chamón, mire A ver, chamón, mire el santos es internacional güey Este desayunito que está bastante completo ¿Cuánto baro es de este pancito y nuestro café o té? Serían 22 pesos 22 baros güey Para la banda que nos ve la Unión Americana Un dolarcito Aquí estamos con mi compita Erick Y nosotros vamos a seguir descubriendo desayunos Aquí en esta zona de la Ciudad de México Oye, ahorita vas para la chamba, la escuela ¿Vienes de algún lado? ¿Qué estás haciendo ahorita papi? Ahorita voy a hacer un trámite ¿Vas a hacer un trámite de este? ¿De qué se puede saber? De visa Ah, perro ya Próximamente te vas para la Unión Americana No, para España Ah, güey, algo muy chido Felicidades carnal Gracias Oye, güey, tú que pasas por esta zona Me imagino que he seguido Sí Cuando te toca estar aquí en la calle ¿Qué es lo que desayunas comúnmente? ¿Los biscuits? O también hay unos Hay unos antojitos por allá Que están buenísimos Ah, güey, tú eres de desayunar acá Antojitos, algo de comida Sí, sí, sí A huevo O tamalitos o... A huevo ¿Unos tamales que me recomiendes por aquí? Los de la esquina aquí en la Plaza de la Transparencia Están buenísimos Vamos, estamos para allá entonces A huevo, carnalito Que te vaya chido tu trámite Ojalá que te pruebes la visa ahí, May Y es un saludo que le quieras mandar ahí a la banda Eh, no Ah, güey, esto va a ver este, güey ¿Para qué? No se portan bien Eso es todo, carnalito Cuidate Gracias, bye Otro negocio clásico que no puede faltar aquí en los mexicanos Es la gelatinita Flan, es gelatina Es algo que es primordial para el desayuno Muchos lo usan como alimento principal Otros lo usan como postre Pero es muy común ver acá puestos de vasitos con gelatina Vamos a comprar uno aquí con mi comadre Que se ve que también ya está acabando las gelatinitas, mi May Aquí estamos con mi comadre Este, ¿qué que tienes aquí? Veo que también hay arroz con leche y toda esa onda, ¿no? Sí, vendo flan, gelatina de mosaico, gelatina de agua ¿Esta de qué es? ¿Esta de qué es? Esa es de mosaico Es con crema o yogur, ¿así? Es este, de tres leches y tres gelatinas de sabor ¡Sájale! No, esta se ve buena, ¿eh? Esta es mi debilidad, mi May Es de mis postres favoritos Te voy a llevar este comadre ¿Aproximadamente las gelatinitas que vendes aquí? ¿A qué precio tienen o los postres? Pues tengo de 13 pesos Y por ejemplo ya si llevan leche como el arroz o estas en 15 pesos 15 pesitos, es muy buen precio, ¿no? Sí ¿Ves que alguna banda utiliza este como desayuno principal Que agarra su gelatinita y ya agarra energía, espirse la chamba? Sí, cuando van a trabajar pasan ¿Qué es lo que más se llevan, comadre? Pues de hecho esta y el flan o incluso arroz Arroz con leche, perfecto Sí, es que la banda de México no sabemos desayunar ligero, ¿eh? Sí, no En vez de echarnos una gelatinita acá, más relax, un arroz, ¿no? Exactamente Que llene con lechita En este lugar, ¿alrededor de qué horario es cuando pasa más gente, comadre? Pues empiezan desde temprano, prácticamente a 6 de la mañana Ah, 6 de la mañana, ¿tú ya estás aquí desde esa hora? Sí, más o menos ¿A qué hora te preparas más o menos para venir aquí a vender? Yo como vivo retirado como desde las 5 Ah, mira, pues desde mi comadre es de temprano a las 5 Y más o menos ya que a mediodía ya la andas terminando Sí, más o menos Vale, qué chido ¿Quieres invitar a la banda que venga aquí a tu negocio? ¿Dónde te ubicas? Bueno, es que no se ve nada Ah, bueno, aquí estamos Metro, Metro, Metrobús, Etiopía Metro, Etiopía Metro y Metrobús, Etiopía Plaza de la Transparencia Plaza de la Transparencia Aquí se ubica mi comadre Si ustedes quieren una gelatinita, un postre antes de ir a Chamber Aquí es el lugar indicado, mi gente Mi gente, como bien lo mencionaba el compita Aquí hay mucha gente que en lugar de desayunar ligero Acostumbra a desayunar algo llenador, güey Porque luego la hora de comida es de aquí hasta las 2, 3 de la tarde, güey Y tienen que aguantar con un buen desayuno Así que también se acostumbra mucho Como estas tortitas que están aquí Te las preparan al momento Pero ya cuando llegas tú están listas Porque la gente va con mucha prisa Y vamos a ver de qué tienen aquí mis compitas Se ven bastante ricas y de buen tamaño Acompáñenme Estamos aquí, vemos el menú de las tortitas que tienen aquí mis compadres Las Nabuc... ¿Cómo se llaman las tortas, comadre? Cabrón, las Nabucco, Nabuconodosor Parece Invocación al Diablo Pero no es el nombre de este negocio de tortas de mi comadre ¿De qué tienes ahorita listas? Veneso de tierna, pechuga, jaguayana, churiqueso Ah, mamá, mira, aquí es una de... Esta de pechuguita se ve que está buena ¿Puedo llevar esta acá, mi hijo? Y aquí veo que hay otras de otros precios, ¿no? Ya veinte pechareques Doble jamón y combinada Y aquí también podemos ver que también tienen los sandwichitos, mi mai Un poco de pasta, sopa fría que le llaman Pero yo voy a llevar mi tortita acá de pechuga Y aquí tenemos diferentes tipos de acompañantes para nuestra torta, catsup Un poco de mostaza y salsa habanera Yo me voy a empujar esta porque ya tengo bastante hambre ¿Tú, mi Santos, de qué quieres? Igual de pechuguita ¿Tienes otra de pechuga, mi mai? Ya, ya valiste mal ¿Ah, ya fue? Sí, güey Ni modo, güey, no te tocó, güey Vamos a entrar, güey ¿Tú vienes de la chamba? ¿Vas a algún lado, güey? ¿A qué te dedicas? Vengo a chambear ¿De dónde chambear? ¿Se puede saber? Estoy aquí en Yacatas Igual acá en Tajín Yo, tatuado, güey, ya salí en un video con ustedes, güey ¡Ah, güey! Me hace conocida tu cara, carnacía, güey Esos nalgotes que te vi se me hacen conocida Ahorita que caminaste dije, güey, güey Eso ya lo he visto en algún otro lado ¿Estás de acuerdo conmigo que en cualquier lugar que trabajes Siempre hay como los mismos puentecitos, ¿no? Gelatinas, jugos, tortas, tamales En Eugenia hay unos tacos de guisado bien chidos, güey ¡Ah, güey! Entonces es lo que acostumbras Y lo chido de esos tacos es que no te cansan Como siempre llevan diferentes guisos, güey Sí, exacto Le puedes comer con variedad, ¿no, carnal? ¡Ah, güey! Y, digamos, ahorita tú cuando vas para el jale Te echas un desayunito Y como tú jales de tener mucha limpieza, mucha higiene, güey Ya comes hasta mucho después, ¿no, güey? Sí, o antes de llegar, güey Ya llegando ya la lavada de manos, todo el pedo ¿Cuánto es el lapso de tiempo común que pasa entre tu primer comida Hasta tu segunda comida que das, güey? Pues la de ley en la mañana a las nueve de la mañana, güey, ¿no? ¡Ah, güey! Y ya de ahí, pues, varía, güey Hay veces que hasta las cinco o seis ¡Ay, güey! Es que es la jornada de mucha bandita, ¿no, güey? Que desayunar bien temprano Y de ahí hasta que te dé tiempo, ¿no, güey? Sí Si tienes hora de comida, chingaste Pero tú como eres independiente Hasta que tengas tiempo libre para comer, güey Sí, luego hasta la noche, güey Sí, así luego toca Por eso también es señal de que está yendo chido a la chamba Y eso da gusto a veces, ¿no? Sí, sí, sí ¡Ah, güey, carnalito! ¡Qué chido! Un saludo que quieras mandar O invítalos a tu estudio, güey Para que le caigan Que se la rifan muy chido Pues aquí es de Cabaveria Inc Estamos aquí por Metro Eugénez ¡A huevo! Y cuando gusten El sheriff ¡A huevo! ¡A huevo mi sheriff, eh! A ti sí, a la madre mi sheriff Chicos, güey, fíjate Está chido ya la tortita Mira, por cómo la envuelven Te imaginas que es de esas tortas calientes que venden Pero no, ya Me decía que en algún momento fue caliente Como por ahí de las siete de la mañana Estaba en su punto Pero ahorita Que es un poco tardezón Todavía tiene buen sabor, eh Me chingo mi tortita Y vamos a buscar otros clásicos Como los juguitos, mis santos Y un tamalito, güey, que no puede faltar A ver si han disfrutado de esta torta Camijo, buenos días ¿Cómo te llamas, carnal? Hugo Murillo Mi querido Hugo Hoy varios jugos Nos ha tocado el día de hoy Mi carnal, Hugo ¿Esta es tu zona para ir a la chamba, güey? ¿O para echar un rol? Es mi zona para trasladarme Se los juzgado Soy abogado Ah, eres abogada, güey Ya sabes Que hora que caiga el santos al torito Ya sabemos con quién Quién nos va a chispar, güey Agarden A huevo, carnalito Usted es un traslado, me imagino que pasa por aquí ¿De pronto has desayunado por estos lugares? Fruta, pero allá en Nesa Yo vengo de Nesa Ah, vienes hasta allá Ya desayuno Te agarra desde que sales de allá de tu cantón, güey No, pues de allá Siempre paso a desayunar En las frutas saltarinas ¿Me has pasado? No, 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 güey Soy chido, ¿no? Soy chido Frutas saltarinas ¿Y qué es lo que te pides? Ahí hay escamochas Júbos licuados A huevo Bien efectivo A huevo, qué chido, carnal Este, ¿le quiere decir algo a la bandita que nos está viendo, güey? Nada, nada Pues que te sigan en las redes Que me sigan en mis redes también Como Hugo Murillo Hugo Murillo Está en cualquier bronca Facebook, Instagram y Twitter A huevo Obviamente te sigo en todas tus redes Ah, qué chido, carnal Muchas gracias Te he visto con todos Con La Traga Maravilla Ah, huevo, güey Con Franco Escamilla Con todo mundo Con toda la banda Qué chido, gracias por seguirnos Y que siga yendo muy chido en tu chamba Ahí síganlo, mi compa No mames, man Estaba a punto de comer a mi tortita, güey Y me cayó cagada de paloma, güey Y luego se ve que esa paloma andaba en ayuda Jaja, no mames, güey No, bien verde, güey No mames, se pasó de vera, güey Allí también tenemos algo que Mucha bandita acostumbra a desayunar Que es más comida que desayunan Pero no puede faltar, ¿no? Tenemos aquí unos taquitos de canasta, carnal ¿De qué tienes todavía? Tenemos papa con bistec Chicharrón Frijolito y papita sola A ver, echame uno de papa con bistec Uno de chicharrón y uno de frijol, por favor, carnal Aquí estamos con mi comadre ¿Cómo te llamas, Manix? Berenice Berenice, dices que aquí tú eres cliente frecuente Cuando alcanzas todavía De los taquitos de canasta, ¿no? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal lo recomiendas? ¿Están chingones? Sí, sí, están muy ricos ¿Es lo que acostumbra a desayunar comúnmente O qué más le entras a ir? No, la comida Pero ahorita vine antes Ah, güey, ya te digo No alcanzo Y cuando es de desayuno Y te agarra por esta zona ¿Qué es lo que acostumbras a almorzar? Muy bueno Traigo desayuno casi siempre en casa Ah, sí, a huevo También se usa mucho eso Que la bandita se hace en su desayunito ¿Qué es lo que te guisas antes de salir de casa? Pues me preparo un yogur, ¿sabes? Ah, güey Y café, a fuerza Ah, güey, pues es todo para despertar y rendir en el día Mi gente, vamos a seguir disfrutando estos desayunos Chilangos al 100% Pero antes de continuar Vamos a mandarlos una pausa comercial Donde ustedes se van a enterar Todas las fichas que nos quedan de la gira nacional Se está poniendo de poca madre Vamos con las imágenes, mis santos Chilangos al 100% Bandita, nuestra búsqueda ha terminado Llegamos a unos ricos y deliciosos tamales Aquí nos encontramos con mi comadre Que está a punto de terminar Esa señal de que están muy ricos, ¿no, mi man? Cuando se acaban temprano Es de que los tamales o la comida está muy chévere Vamos a ver de qué le quedan todavía ¿De qué hay todavía, bandita? De verde y de dulce y mole Verde, dulce y mole Vamos a agarrar Guajolota está bien, ya no alcanzamos Eso es todo, a ver Una guajolota de mole, por favor, manita Tú, mis santos Igual de molecito Va una de dos de mole, tú, chuchín Si alcanzamos tres de mole Tres de mole Dos de mole y una de verde, dame, por favor Vamos a pagar Un almuerzo bien perro, ya si lo quieres completar con tu atolito Ponle que ande menos de 30 varos, 30 varitos Pero es un desayuno bien completo, mis maiz Aquí, mientras disfrutamos desde nuestra guajolota, nos encontramos a mi carnalito ¿Cómo te llamas? David González Mi buen David González Me imagino que trabajas por esta zona o vienes a echar el gol Vivo aquí, vivo aquí Y me imagino que pasas caminando, frecuentas todos estos lugares Correcto ¿Cuál es tu desayuno favorito de toda esta zona? Acá hay unas tortas aquí, justamente, pasando la avenida Que están chingones ¿De qué? ¿De todo? Chingoncitas, ¿cómo no? ¿Qué? ¿Milanesa? ¿Todo el pedo? De todo, milanesita, salchichita, huevita, todo ¡Oh, abueo! Entonces tú eres de los que acostumbra a desayunar acá, llenador, güey, para aguantar durante el día Sí, mira más ¡Ah, abueo! No, todavía está ganándote mi compa, tiene que comer, que comer bastante, ¿no? Oye, papi, y ya desde aquí, desde que das tu primer alimento ¿Cuánto tiempo pasa para que te eches tu segunda comida, digamos? Sí, la comida, güey Pues de hecho ya me estoy tardando, papi, por eso voy a ir por acá, mira ¡Ah, eres de los que desayunan! Tú comes a tus horas, güey, te consientes Como debes decir ¡Ah, huevo, cardenito! Acá toda madre, un saludo que quieras mandar a la bandita que nos ve No, pues nada, aquí a todos los cuates y obviamente a mi mujer Que seguro va a ver el video y va a estar muy contenta porque es súper pantuña ¡Ah, huevo! Saludos a tu, ¿cómo se llama? Jennifer Mi Jennifer, un saludota acá de tu compa y taparasta, comadre Gracias por vernos, que andes muy chido Y gente, pues ya para bajar toda esta tragadera que vimos Ya tomamos tecito, ya tomamos café, pero un buen juguito Siempre es un desayuno que toda la banda consume Aquí estamos en un negocio que está bastante chido Cuando venga a grabar el depósito, es una parada obligatoria Y de aquí, nosotros grabamos el depósito aquí sobre esta calle, mi May Es donde están los famosísimos Flaky Medios Estudios S.A.D.C.B. Y no puede faltar cuando llego y espero al poco hombre del Iván Porque siempre llega tarde, aunque él me queme que yo llego tarde Yo soy un caballero, yo nunca lo ando exhibiendo en redes sociales Hay unas historias de, ah, mira este cabrón acá, yo soy un caballero Ese pinche poco hombre es el que siempre me anda quemando a mí Pero cuando yo llego antes que él, siempre me echo mi juguito, mi May Ahorita me pedí un jugo verde, el chuchín pidió un jugo de naranja Pero vamos a cerrar con brocheador este recorrido de desayunos Con un delicioso juguito, mi May Ese juguito de ánimo, mis santos El que está, el que está ahí en ese letrero, güey Una vez yo me lo pedí, yo siempre pido jugo verde, güey Pero esa vez se mantojó uno de, dice, ah, zanahoria, betabel Naranja, manzana, se ve chido, güey Pero yo esperaba mucho que no comía betabel Y se me olvidaba que cuando te chingas uno, orinas todo rojo, mi May Y fui al baño, güey, no oriné Pero cuando me tocó la de ir a hacer del 2, güey Y me eché yo, normal, cagué, güey Ya sabes que siempre que haces del 2, sale tantito del 1, güey Te echas tu chis, güey Y a la hora de pararme, güey, a la hora de pararme Una vez quedó toda la taza roja, güey No, ese reciclín como se me va a bajar la presión, güey Dije, no mames, ya voy a dejar de tomar, güey Ya, no mames, ya me hice mucho daño, güey Y estaba ahí bien pincho preocupado Pero neta, sí estaba así sudando, dije, puta madre ¿Qué me pasó, güey? Maga, güey, a los laboratorios aztecas a hacerme un pinche estudio, güey Ya valió madres, güey Y ya, este, me fui así, güey Me quedé así como una hora bien preocupado Hasta que ya después viví mis historias que estaba aquí en el depósito, güey Y que ya venía a echarme mi juguito Y dije, ah, güey, eso fue, mi May Eso fue por el betabel Me metió un sustote a mí, para que ustedes Si en algún momento se echa su betabelito Y no acostumbran a tomar eso Pues sepan que la orina va a salir bien roja A mí me asustó más porque pues como no vi mi orina salir roja, güey Yo pensé que había cagado sangre, güey A los que tanto temía, pensé que había llegado, pero gracias a Dios todo bien Todo saludable Y ahorita ya vamos a echarnos aquí un juguito verde para seguir limpiando nuestro organismo, mi May Hemos llegado hasta el final de este videazo Este estuvo muy bueno, güey La bandita se portó muy chida No todos, ¿pa' qué les digo? Ahí ya verán después en el blog que grabamos Que no todos se portaron chidos Pero la gran mayoría, como siempre Unos tipazos, güey, los de los negocios, mira toda madre Pocas veces grabamos de mañana en este canal Pues es lo que podemos hacer más seguido Porque encontramos otro tipo de negocios, ¿no, mis santos? Ya no es tanto como tacos, como frituras, como todo ese pedo Ya encontramos cosas más saludables Y bandita distinta Así que les quiero agradecer por rifarse este video completo Si llegaron hasta acá ¿Qué hashtag será, mis santos? Para desayunar este... Algo de desayunos ¿Desayuno chilango? Hashtag desayuno... Sí, ¿no? Hashtag desayunochilango Para que nosotros sepamos que llegaron hasta el final de este video Y nosotros como agradecimiento les vamos a dejar un corazonzote ahí Suscríbanse, por favor, suscríbanse Porque cada vez estamos más cerca del medio millón Y nos faltan varios miles, varias decenas de miles Pero cada vez estamos más cerca del medio millón Y queremos que cuando tengamos nuestro especial de comedia listo Que va a estar a finales de septiembre Se va a estar subiendo Queremos que nosotros tengamos medio millón en el canal Ojalá se pueda lograr, bandita Muchas gracias por vernos, por acompañarnos Suscríbanse y tocanme la campana Porque si no me tocan la campana No les avisan cuando hay un nuevo video Y nosotros ya nos pasamos a retirar Terminando este juguito verde Terminando este día Que... Ah, no manches Qué gusto estamos, mi madre Qué gusto estamos Y ustedes ya se la saben Sigan echando como siempre El certificado de humildad, mi madre Vayan a los shows, ¿eh? Vayan a los shows, banditas No se pierdan los shows Gira nacional Se está acabando Se está poniendo de poca madre Aquí en la descripción El link para comprar sus boletos Y aquí les dejamos al final Dos videitos más Para que se echen su maratón ¡Gracias!